buenos días y bienvenidos un día más al canal monte de asfalto vuestro canal de ciclismo hoy os voy a hablar de una herramienta que en punto de vista es básica e imprescindible para comprender los desarrollos de nuestra bicicleta es bike gear calculator lo ponéis en google y os sale la primera aunque luego la página web sea ésta pero poniendo esto en google os sale rápidamente es una página web que está en inglés pero bueno es muy intuitiva y no hace falta saber inglés para para manejaros con ella hoy os voy a explicar cómo funciona y bueno es cierto que he probado hay varias o cientos de aplicaciones o páginas web de este estilo pero lo que me gusta de estas que puedes comparar varios desarrollos os digo que esta la aplicación no es algo básico porque es muy intuitivo a la hora de entender desarrollos de bicicletas y lo más importante compararlos con con otros para poder hacer posibles mejoras etcétera esta herramienta la utilicé yo en mi proyecto de monoplato en carretera y la verdad es que los números son lo que realmente manda bueno en el primer lugar podemos configurar el tamaño el tamaño de rueda yo os recomiendo que para hacer una comparación de varias una comparación de varias relaciones elijáis el mismo tamaño de rueda para las tres o para las configuraciones que tengas que hacer bueno ya sabéis que el 700 son ruedas de carretera pero vamos hay 26 y 27 y medio 29 con varios grosores de cubierta pero ya digo para hacer una comparación coger la misma en las que hagáis está se puede hacer aquí tengo una y dos podemos hacer hasta incluso tres y lo bueno es eso que lo tenemos aquí todo juntitos vemos todos los datos en un podemos comparar los datos bien el siguiente en la configuración del plato a ver si abre tenemos aquí bueno la opción hasta 13 pero se va a trabajar con platos entre 1 2 y 3 como mucho y en este caso pues bueno aquí voy a configurar esta monoplato un plato no aquí abajo de las opciones del plato que queréis elegir incluso aquí en este buscador podéis poner el plato que queráis con los platos que queráis y también a ver aquí salen montonazos de marcas modelos y demás pero bueno básicamente lo que nos importa es el número no porque me da igual que el plato sea un 30 de shimano que un 30 de wide narrow vale bueno aquí tengo configurado el 48 y pasamos al cassette damos al desplegable podemos configurar el número de velocidades de nuestro cassette el rango que usaremos aquí los básicos era 10 11 12 nos da incluso hasta la opción de 13 con misiones a un futuro no igual pues aquí todos tipos y modelos de marcas incluso si no le hay que podéis poner aquí lo único que tenéis que ir poniendo los números de piñones con un guión entre medias hasta llegar al que sea yo aquí voy a configurar el 10 42 tengo puesto para hacer una pequeña comparación rápida y que veis los números vale segundo desarrollo que vamos a comparar igual rueda de carretera en este caso es doble plato vamos a buscar un compact aquí 34 50 igual 34 50 me da igual que sea el 105 el ultegra que sea el caso es que tenemos que lo que nos importa son estos números el plato para hacer para que la aplicación haga la relación entre piñones plato vale bueno aquí para ver en el casete este si es de 11 vale el casete de la segunda relación le configuramos también hace velocidades y buscamos el el típico 11 28 el típico 11 28 o 11 30 mira aquí este 11 28 la típica configuración de bicicleta carretera no es básica 34 50 con 11 28 vale bueno este de aquí no voy a andar comparando pues estamos haciendo un ejemplo rápido lo primero que nos dice el máximo ratio que nos da que este es el desarrollo que da entre dividir 48 entre 10 482 y en este igual el desarrollo que dan de dividir 50 entre 11 4 56 y el mínimo queda en este caso entre dividir 48 entre 42 y en este caso entre dividir 34 entre 28 y aquí nos va desarrollando esa relación de dividir plato entre piñón entre todos los piñones que tenemos en nuestro casete y aquí nos da la relación y luego esta relación en los largas y cortas lo multiplica por la cadencia una cadencia estándar que vamos a poner para hacer la comparación de 80 por ejemplo y en este caso dice que el casete vamos el plato 48 con un casete piñón pequeño 10 a una cadencia de 80 desarrolla una velocidad de 48,4 comparado con el doble plato un plato 50 con un piñón 11 una cadencia de 80 desarrolla 45,8 vale nos vamos al ratio mínimo 48 entre 42 1,15 por 80 11,5 doble plato 34 entre 28 12,2 bueno para que os vayáis haciendo una idea de cómo funciona esto y comparar literalmente con números los desarrollos en sí pues bueno como habéis visto aquí tiene mejores extremos el monoplato en este caso que el doble plato no veis aquí se ve máximo 48 máximo 45 mínima 11 5 mínima 12 2 con números se ve mucho mejor otro detalle muy importante de esta de esta herramienta es que nos dice aquí el salto entre piñones en porcentajes veis veis el salto a mayor porcentaje quiere decir que hay un mayor salto entre piñones que notaremos nosotros bueno pues que ese salto se nota más obviamente en un sistema doble plato al tener eh configuraciones que se repiten y extremos ese este porcentaje entre salto entre piñones es menor que en el monoplato que es una escala lineal pues esos porcentajes son mayores pero como digo lo que quería explicaros el funcionamiento de esta página web o esta herramienta me parece súper imprescindible y súper eh intuitiva y para entender realmente el desarrollo que estás montando para futuros proyectos de pasarte ya no bueno yo lo hice en carretera pero bueno ya simplemente aunque esté muy estandarizado en montaña de pasarte de dos platos al monoplato ve las cosas claras antes de hacer eh la inversión o antes de ponerte realmente a ello haces aquí un pequeño estudio y los números cantan eh y poco más eh si os ha parecido interesante el vídeo os suscribís a os podéis suscribir al canal eh haré un vídeo bueno no sé o varios os eh indagando a fondo del cambio del monoplato en carretera o mi bicicleta de carretera bueno entre comillas porque también es de gravel de gravel y como hice el estudio lo primero con esta aplicación luego ya empecé a desarrollarlo pero primero el estudio que hice fue con esta aplicación así que nada bueno un saludo y hasta el próximo vídeo no 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 no